Muy buenas, son las 2 de la mañana Somos el grupo número 4 Este es como el cuarto video que hacemos Los otros dos tuvieron errores Bueno, ahora el ingeniero pidió que hagamos una Una ingeniería inversa Desde nuestro gestor de base de datos Nuestro DBMS que es IBM DB2 A una herramienta CASE La cual vamos a utilizar Vicio Bueno, para comenzar Si queremos los pasos absolutamente desde cero Es obteniendo una computadora sin sistema operativo Lo cual vamos a emular Vamos a utilizar este programa Se llama VirtualBox Este programa sirve para emular Como que tuviéramos otra computadora Vamos a emular un sistema Entonces, para hacer eso Primero lo que hacemos es descargar nuestro VirtualBox Nos dirigimos a esta página de internet VirtualBox.org Slash wiki slash downloads Aquí ustedes podrán ver Que es multiplataforma el VirtualBox Sirve para muchísimas distribuciones de Linux Para Mac OS X Para Windows y para Solaris Ustedes de aquí descargan la versión que ustedes necesitan Y les va a aparecer un icono como este Ya cuando lo descarguen Una vez que ya lo descarguen Lo instalan La instalación es súper sencilla Solo es darle siguiente, siguiente, siguiente Y finalizar No es nada del otro mundo Ahora, una vez que lo instalen Les va a aparecer un icono Abren el icono Y les va a salir este programa El VirtualBox Hasta ahí todo va sencillo Y de hecho todo es sencillo Entonces abren el VirtualBox Y procedemos a crear nuestra máquina virtual Le ponemos nueva Y le ponemos un nombre Esto es indiferente Le ponemos el nombre que querramos En este caso Pongámosle DB2 Y elegimos el sistema operativo Para decirle al programa Que sistema operativo Vamos a instalar O sea Vamos ahorita a formatear Pero no mi computadora física Sino la virtual Entonces agarramos Y le decimos Microsoft Windows Y elegimos nuestro Windows 7 De 64 bits Porque ese es el que dispongo ahorita Le damos siguiente Elegimos la memoria RAM Que le vamos a dar a la máquina virtual Pongámosle ahí 3 GB Siguiente Yo tengo 12 Por eso le doy 3 Ahora Elegimos Crear un disco ahora ¿Por qué? Porque no tenemos Recién vamos a crear uno Olvídense de estas dos máquinas virtuales Que hay aquí Esas yo las cree Son aparte mías Ya van a ver ahorita Que creemos Les va a aparecer una tercera Pero para ustedes Será la primera Entonces ponen crear Y eligen el formato del archivo Yo a mi me gusta VirtualBox Disc Y Match Es un formato que es Un solo archivo Me gusta Pueden investigar sobre los otros Les va a dar Muchos más archivos O tienen Otras cosas diferentes Siguiente Si ustedes quieren Dinámicamente O tamaño fijo Dinámicamente Va a ir creciendo De a poco Y fijo Ustedes le dan Un tamaño fijo Y ahí murió Entonces Next Creo que le puse fijo ¿Verdad? Dinámico Ya entonces Nos vamos de nuevo Crear disco Crear El formato Y fijo Siguiente Y ahí le elegimos Con 20 GB Porque Windows 7 Ocupa Creo como 8 GB Le elegimos el lugar Donde se va a guardar Yo ya tengo una carpeta Destinada para mis máquinas virtuales Y le pongo guardar Y le pongo crear Esperamos un rato A que se cree Mientras esperamos A que se cree Les voy a dar Una explicación Rápida De que es OLEDBC De que es IBM DB2 Que es un DBMS Etc Para Tal vez Alguno Este un poquito No este tan No haya estudiado mucho Bueno OLEDBC Es un estándar Que es un estándar Es cuando todos dicen Hagamoslo de una sola manera Para no confundir Al resto de gente Por ejemplo La OLEDBC Es como un camino Que te lleva Muchísimos destinos Por ejemplo Esto El OLEDBC Es Open Database Connected Apertura De una De una conexión De base de datos Lo que nos dice Es que Hace posible Acceder a cualquier Dato Desde una Aplicación Sin importar El sistema De gestión De base de datos O sea Sin importar El DBMS En este caso Yo utilizo IBM IBM DB2 Y nos vamos a conectar A Vicio Que es una herramienta De Office ¿Verdad? Usé Vicio Por su Dinamismo Tiene para Utilizar Para crear Modelos Entidad de relación De base de datos Para crear Diagramas de flujo Para un millón De cosas Ahí ustedes Podrán darse cuenta Se investigan Un poco Sobre vicio La multitud De cosas Que les permite Hacer Bueno Ahora Tres personas Hacen Un chip Hacen un chip Ya Tres personas Hacen un chip Ahora Cada persona Le da un nombre Diferente al chip Pero hacen lo mismo El chip Ahora La gente Se va a confundir Y todos se reúnen Y dicen Saben que No le pongan Un nombre diferente Pongamos el mismo nombre Para que la gente No se confunda Ah ya Chévere Se creó un estándar Ahora este chip Se va a llamar De tal manera Y todos van a llamarlo así Ahí está su estándar Hay muchos estándares En lo que nosotros seguimos Por ejemplo La W3 Crea estándares Para Que no se arme Una locura En el internet Como Se ha dado Muchísimos años Y gracias a la W3 Ellos Dicen Ah Hacer Lo correcto Es hacerlo de esta manera Si tu deseas Seguir el estándar Lo sigues Bueno en este caso Nos toca seguirlo Hay otra Conexión Es la JDBC Que es Java Database Connect Conexión A data de base Por medio de Java Similar Una interfaz de Java Por JDBC Nos conectamos A cualquier base de datos Si es que El DBMS Tiene conexión Por JDBC Verdad Ya saben que estos son estándares Nomás Ahora Que es un DBMS Un DBMS Es una herramienta Déjenme ver por donde va Uy Déjenme ver por donde va Bueno todavía sigue creándose Ya Un DBMS Es un conjunto De características De herramientas Y de Opciones Y de Cosas Que Tú tienes A tu disposición Por ejemplo Tú tienes Un archivo TXT El archivo TXT Solo te permite Digitar Texto Plano Se acabó Texto Ahora Tú quieres Ponerle negritas Tú quieres Ponerlo centrado Justificarlo Quieres agregar Imágenes Quieres agregar Algún tipo de archivo Extra Darle formas Etcétera Visualizaciones Todo eso son herramientas Diferentes Ustedes que programan Deben saber Cada cosita Es una herramienta Y le van haciendo De uno en uno ¿Verdad? Ahora El conjunto de todas esas Hacen algo grande Así es el DBMS El DBMS Te permite Guardar queries Hacer los queries Trabajar con su código Transic Te permite Te permite Guardar las bases De datos Te permite Muchísimas cosas El DBMS Ya pues Es un gestor Algo completo Bueno Sigamos Ahora ¿Qué es nuestro DB2? Primero Nuestro DB2 Es una marca comercial Aunque hay una herramienta Que utilizamos Que es gratuita Que es la Express C Es la propiedad De IBM El cual comercializa Su sistema De base de datos ¿Verdad? Hay varias versiones Desde la 9 La 10 Etc Y otras Un motor de base De datos relacionadas Que integra Integra XML ¿Qué es XML? Es el lenguaje De marcado Extendido Language Marked Extend El lenguaje De marcado Extendido Son Tipos de archivos Como HTML Tal vez Ustedes Utilizaron eso Los que siguieron Con informática Bueno yo no Porque sé Equibio Pero igual Si sé manejarlo Es para Es sintaxis Como crear Un archivo Sintácticamente Bien hecho Por ejemplo Tenemos un software De un teléfono Y en el software Del teléfono Cuenta el email Cuenta La versión del teléfono Cuantos gigabytes La compañía Etcétera Todo eso Está en un solo archivo Cuando tú necesites Llamarlo Lo llamas del archivo Es un archivo Legible Bueno En sí Es una base De datos Logiada Por muchas Por muchas Personas Por su Infraestructura Que es muy fuerte Es muy poderosa Las llamadas Son rápidas Los querings Son rápidos Si tú Necesitas saber Características Tú puedes venir A esta página Y ver Las herramientas Externas A la base De datos O El DBMS Qué características Mínimas Necesita Te vas a este link Y aquí tú ves Por ejemplo Express C Como todo programa Necesita unas características Mínimas Te vienes acá Y acá te dice El Express C Cuántos gigas De RAM Necesita como mínimo Para funcionar Qué tipo De computador Etcétera Vamos a ver Por dónde va Bueno Acá nuestra máquina Virtual ya se creó Vamos 11 minutos Se creó nuestra máquina Virtual Ahora lo que vamos a hacer Es formatearla Primero la configuramos Configuración Nos vamos a sistema Bueno Nos vamos Aquí en sistema Pueden darle La memoria RAM Eso es configurable Le subo Le bajan la memoria RAM El procesador Cuántos procesadores Quieren que funcione Bueno Nos vamos a pantalla Habilitamos la aceleración En 3D Para la visualización Es como una tarjeta De videos Así un ejemplo Les estoy dando No es lo mismo Bueno Nos vamos acá Le ponemos lo máximo Si desean Una carpeta compartida ¿Para qué le pongo Una carpeta compartida ahora? Mi computadora física Va a compartir Archivos Con mi computadora virtual Por medio de red Entonces acá voy a darle Una carpeta compartida Lo doy más Aquí le doy un clic aquí Pongo otros Ahí dice ruta de carpeta Busco la ruta Que va a ser biblioteca Documentos Mis documentos Va a ser compartidos Compartida Esa es mi carpeta La ponemos aceptar La ponemos aceptar Y bueno Y esas son las características Que necesita Aquí ustedes pueden montar El disco desde ya Si quieren Aquí Están las configuraciones De red Si ustedes quieren agregar Puertos USB A su máquina virtual Le dan clic Y ya Los puertos USB También que tienen Desde la máquina física Las va a leer La máquina virtual También Bueno Ponemos aceptar Y le ponemos iniciar Ahora se va a abrir La pantalla De lo que va a ser La emulación De nuestro sistema operativo Bueno Aquí lo que agarramos Es seleccionar Nuestro ISO De Windows 7 Yo tengo el todo en uno Windows 7 Ya Lo seleccionamos Ahora Eso lo pueden agarrar Y buscar en Google Agarran Ponen Google Ahí ponen Windows 7 7 ISO O un link Pueden poner así Un link Ya Un link Y ahí en YouTube Les van a dar El link De la De la imagen O en Taringa Hay personas que dan Del profesional Ya les digo Que yo uso el todo en uno Y ahí les está diciendo Bla 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 Y acá están los links De descargas Bueno Ahí está ¿Verdad? Se lo descargan El ISO O algún amigo Le piden el CD Y con el Daemon's Tools Ustedes crean el ISO Ya eso es Cuestión suya Bueno crean el ISO Y le ponen iniciar Ahora vamos a formatear Esta máquina virtual Bueno aquí también van a Aprender a formatear Los que no saben formatear Bueno entonces Agarran Y lo ponen aquí La pantalla Para verla mejor Ahí está iniciando Windows ¿Verdad? Ahí está iniciando El CD Chévere Esperamos un ratito A que cargue la pantalla Está cargando la pantalla Ahora seleccionamos El idioma Español Siguiente Instalar ahora Esperamos un ratito El programa de instalación Se está iniciando Bueno Windows 7 Started Es el que menos cosas tiene Y es el que por si Más rápido Entre comillas Bueno ya No es entre comillas Si es más rápido Ya pero ahorita Nosotros como le dimos 3 de RAM 3 GB de RAM Vamos a utilizar El Ultimate de 64 bits Aquí dice 64 bits Y este dice 86 La explicación La pueden ver en En internet En Yahoo Respuestas Por ejemplo Ahorita no recuerdo Por qué Pero Por 86 Es de 32 bits Y por 64 Es de 64 bits Entonces ponemos De 64 bits Siguiente ¿Por qué voy a poner De 64? Voy a poner De 64 Porque ya tengo Los archivos De IBM Descargados De 64 El vicio Para 64 Todo lo tengo Para 64 bits Mi computador Es de 64 bits Todos los programas Que he descargado Para instalar Son de 64 bits Entonces Aceptamos los términos Los leen Si desean Pero siempre recomiendan leerlos Lean siguiente Se van a personalizar El disco El disco Que habíamos creado Es de 20 gigas Ustedes le ponen Opciones de unidad Y aquí ustedes Ponen nuevo Y pueden crear Una unidad De 10 gigas Y después Les voy a particionar Otra Que no tiene Dado el tamaño Específico Y la otra Pueden darle De 10 gigas Y ya tendrían Una partición De 10 y 10 Así se crean Las particiones Creo que es Menor a 1 terabyte Se crean así No recuerdo bien Bueno Entonces Ponen los 20 gigas Lo aplican Y le dice Bla 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 Aceptar Esperan un rato Y se creó Esta es la que Es reservada Para el sistema Aquí van a tener Mucha información Del sistema Esa la dejan Intacta Van a utilizar La de 19 gigas Si desean La formatean Si no No Le damos siguiente Y se está Instalando el Windows 7 Bueno Eso tienen que Esperar un buen Rato Hasta que se Formatee la Computadora Yo voy a Ponerle pausa Y cuando se Reinicie la Computadora Voy a Quitar la Pausa Entonces ya Desde ya Les digo Que la Computadora Va a Eso se va A tardar Si quiere Unos 15 minutos Y hasta que Se reinicie Yo quito La pausa Del video ¿Verdad? Se le voy a Poner pausa El video Bueno Ya Ya se ha Reiniciado La computadora Tenían que Esperar eso Ahora lo que Tienen que hacer Es crear Su usuario Llamémoslo No sé Cualquier cosa Harry Y le ponemos Siguiente Ahora ponemos Si deseamos Una contraseña Al usuario Que vamos a Crear No le vamos A poner Contraseña Le ponemos Siguiente La clave Al producto Como no No tenemos No tenemos El código Comprado No compramos El sistema Operativo Le damos Quitamos Eso Y le damos Siguiente Y si desean Actualizar Automáticamente Su Windows O no Ya pues Ahí Lo pongo Más tarde Y ahí Elegimos Nuestra zona Nosotros estamos A menos 5 Somos De Bogotá Lima Quita Demos Le siguiente Que somos Redoméstica Redoméstica Ahí eso se demoró Un poquito Y voy a Pausar De nuevo El video Para que Salga bien Bueno Ya Ya nosotros No le hicimos Nada Solito salió Ya el Sistema Operativo Ahora lo que Ustedes ven Aquí es nuestra Máquina Virtual Y lo que Vemos Acá afuera Es nuestra Máquina Física Así la vamos A llamar Ahora Nosotros Habíamos Creado Una intercomunicación De la física A la virtual ¿Cómo la vemos? Primero le damos Click aquí En dispositivos Aquí en esta herramienta Dispositivos Y le ponemos Instalar Gets Addition Le damos Click ahí Y esperan Un rato Instalar Gets Addition Esperan Un ratito Ya creo Que podemos Ahorita Ya sacar Nuestro CD Le damos Click aquí Bueno Eso Dejemos Ahí un rato Ya Ahora ¿Qué Hacemos? Tenemos Que Un equipo Ya Ahí Se emuló El disco El Gets Addition La edición Gets Ahora le damos Doble click A esto Y instalamos El más pesado Instalamos El más pesado ¿Para qué? Para poder tener La intercomunicación Si nos vamos A red Ya lo mandé A ejecutar Ahora Si nos vamos A red Si nos vamos A red No nos va a salir Nada más Que nuestro usuario Y eso No queremos Porque no nos va a servir De nada Miren Nos vamos a red ¿Qué nos sale? Nos sale solo Harry El usuario ¿Cuál? El usuario Harry ¿Qué cree? Y queremos Nuestra física Nuestra máquina física Bueno Esperamos a que se instale El get addition Le damos Siguiente Siguiente Instalar Y Seguimos los pasos Instalar Instalar Y todo Bueno Voy a pausar el video Para Ser más corto El curso Y el tutorial Ya Una vez Que Se haya instalado Te dice Reboot new Reiniciar ahora Y le reiniciamos La computadora virtual Esperemos a que se reinicie Y ya vuelvo Con el video Bueno Ya Se ha Reiniciado el sistema Y ahora nos vamos Bueno Vamos a Rediseñar El tamaño de la pantalla Ya está Ahí está nuestra máquina virtual Que está bien simpática Nos vamos aquí A inicio Equipo Y nos vamos a red Y ahora Nos apareció este Si ven que no había este Bueno Ahí le damos doble clic Doble clic Y ahí están nuestros archivos Que vamos a tener que instalar Primero Descargamos el WinRAR Como esta computadora Está recién formateada No tiene WinRAR Lo instalamos Vamos y Instalar Aceptar Listo Ya está WinRAR instalado Ahora Vamos nosotros A proceder a Descargar el DB2 Le damos doble clic Le damos doble clic aquí Bueno Le damos un clic ahí En el link Primero a Google IBM DB2 Le damos un clic aquí Y esperamos un rato Ahora Que dice Dice para que bits Quieren Para que sistema operativo Quieren Por ejemplo Hay Windows Linux Solaris Etc Queremos Windows De 64 bits Download Ahora dice Que tenemos que registrarnos Le damos aquí Un clic Le damos aquí Llenamos los datos Le ponemos De que país somos Bajamos Aceptamos los términos IAGGER IAGGER Le damos ahí Confirm Y ya está Esperemos a que cargue Y ahora nos venimos Acá donde dice Download Using HTTP Le damos un clic aquí Y aquí nos van a salir Los archivos Que podemos descargar Aquí le damos un clic En Download New Descargar ahora Descargamos este El cliente Y descargamos este El DB2 Expressé Ahora Primero And Infor Visual Studio Este DB2 Es un Algo extra Para el Visual Studio Pero este ya es el completo Este tiene todo Este es el DBMS Trabaja desde Consola Bueno y este tiene Otras cosas Así que lo esencial Es este Y el administrador El cliente El visual Entonces descargamos Y descargamos Y les van a aparecer Estas dos cosas Les va a aparecer esto Y les va a aparecer esto Entonces A esto le damos doble clic Y lo instalamos Primero El servidor El DBMS No se olviden Entonces esperamos un ratito A que se abra Esperamos a que se abra Ya les recuerdo Que nuestra herramienta Que vamos a usar Es Vicio De Office Es muy buena Ya les dije Tiene para diagramas Para muchas cosas Bueno Voy a pausar el video Hasta que cargue El instalador Del DB2 Bueno Ahí nos dice Ejecutar Le damos ejecutar Y ahí nos dice Que esta versión Es para 64 bits Si quieres De 32 bits Andate a esta ruta A descargar de nuevo Pero para tu versión Ya Aceptar Y le ponemos Unzip Esperamos un ratito A que se Descomprima todo En una carpeta Temporal Local temporal Recuerden que Temporal Cuando reiniciemos La computadora Se va A borrar Todo lo que esta En temporal Cuando pausemos Hasta que se haga El unzip Ya Ya se hizo El unzip Dice 1440 archivos Aceptar Que salio muy bien Dice Esperemos a que Cargue esto Y ya cargo Bueno Ya la instalación Es muy fácil Le damos aquí Instalar un producto Instalar nuevo Y Los pasos Seguir los pasos Ya les voy a decir Los pasos Para que Vean como Es la instalación Muy fácil Aquí Si desean Lo leen Se esta cargando El asistente De bla 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 Siguiente Leen los terminos Si desean Y los aceptan Siguiente La instalación Es típica Siguiente Instalar express En el sistema O en el sistema Y guardar Los archivos En respuesta Siguiente Bueno Esto les voy a explicar Esto que le dimos Aquí Les voy a explicar A un compañero Que sabe más De esto Siguiente La ruta Siguiente Bueno La otra Ruta De comunicación Siguiente Como lo vamos A crear Una nueva Cuenta de usuario O vamos a usar La cuenta local La cuenta local Es esta Harry Y una nueva Cuenta de usuario Es DB2 Por ejemplo No nos olvidemos De poner Primero pongamos Local Siguiente No De dominio Ya Y le ponemos Una contraseña Que es Administrador Y aquí le ponemos Administrador Siguiente Ahí le damos Siguiente Y bueno Y se va a instalar Verdad Finalizar Bueno Ahí nosotros Vamos a crear Otro usuario Mientras se instala Eso Eso es lo primero Que tenemos Que instalarlo Vamos a hacer Una investigación Que sería Bueno Ahí ahorita Zona la computadora Y dice Si permite Si la computadora Quiere hacer cambios Si El programa Va a Modificar Algunos archivos Contraseña Ya entonces Aquí Vamos a ver Si se crea Un usuario Con Contraseña Creo que es De B2 Mismo La contraseña Aunque es muy corta El puerto de entrada Es el 50.000 Recuerdenlo Interesante Pero Están Utilizando Otra cosa Ya voy a Pausar el video Hasta que se termina De hacer la instalación Bueno ya Al parecer El proceso Se ha terminado Y Aquí nos está diciendo La instancia Es de B2 Nuestro puerto Es 500 50.000 Que digamos Anótenlo Bla 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 Y esto Lo pueden guardar Con archivo de texto Bueno Finalizamos Ya tenemos El asistente Instalado De aquí Podemos Una base De ejemplos Si deseamos Instalarla Bien Y la instalamos Si deseamos Create Sabla Bla 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 Sample Esperamos A que se cree La base De datos De ejemplos Eso se demora Un poquito Así que Vamos a esperar Yo voy a pausar El video Hasta que se termine Bueno Eso no se demoro Mucho Le ponemos Bien Y ya está Nuestra base De datos De prueba Bueno Y de aquí El resto Ya lo cerramos Verdad Ahora vamos A instalar El asistente Como instalamos El asistente Pues El asistente Lo instalamos Con el segundo Archivo Que habíamos Descargado Que es este Este archivo Lo copiamos Y lo pegamos En el disco duro Control V En el disco duro Y le permitimos Ahora En el disco duro Esto es para que no tengan problemas Porque este archivo Da problemas Da problemas Esta es la manera Que vi Que me di cuenta Que ya no da problemas Le damos clic derecho Y extraer aquí Aquí No extraer en Extraer aquí Y lo extraemos Les va a dar un error Y yo sé como solucionar el error Bueno Entonces esperamos un rato Nos vamos a la red Vamos a ver que de bueno Ya Les dio el error Que yo predije Cerrar Entonces nos vamos de nuevo Al disco local C Abrimos esto Y movemos el instalador Acá mismo Y le damos Que permitir acceso De copiar Ya está Ahora si cerramos El archivo winrar Instalamos el Administrador Si quieren Esto lo eliminamos Eliminar Si Continúa Esta se eliminó Limpiamos la papel De reciclaje Bueno Instalamos Si Ahora estamos Instalando el administrador Y al mismo tiempo Vamos a instalar Nosotros el Vicio Entonces Hasta ahorita Lo único que habíamos instalado Es el Dbmsd Db2 Que solo tiene Estas cositas Podemos trabajar Desde consola Si queremos Bueno Vamos a instalar El administrador Entonces Para no trabajar Desde consola Y vamos a Descargar el vicio Yo ya tengo Descargado De 64 bits Eso lo buscan En google Bueno Agarramos Y le damos Lo abrimos Y le damos En setup Si Esperamos Un ratito Que se abra el vicio Mientras tanto Vamos a instalar El otro programa El asistente Se nos abre Esto Y le damos Tomámoslo Para acá Y le damos Aceptar Aquí en cambio Le ponemos Aceptamos Los términos Del contrato Y le ponemos Continuar Y le ponemos Instalar ahora Este en cambio Le damos Siguiente Leemos los términos Siguiente Vemos la carpeta Que se va a guardar Siguiente Instalar Ahora Esto se va a demorar Unos 5 minutos Aproximadamente Entre 5 y 10 minutos Más o menos Bueno Ustedes aquí Ya con el tiempo Se van a dar cuenta Son las 3 de la mañana Eh Pau Bueno Ya se han instalado Los dos Mis dos herramientas La que viene Por defecto O bueno La que viene Para descargarlo Para el DB2 Del IBM DB2 Y la que viene Para el Para la ingeniería Inversa ¿Verdad? Del Que vamos a usar Ahorita Bueno Se está abriendo El IBM La herramienta Esperamos Un ratito Mientras tanto Vamos a trabajar En consola Creamos Una base De datos Hay que esperar Un rato Primero Create database Carros Un ejemplo Y ahora Al crearla Desde console Hay que esperar Un rato Bueno Desde allá También hay que esperar Bueno Aquí esperamos Hay que esperar Un rato Puse el video Hasta que Se termine Bueno Pasó Como 10 minutos Bueno O 5 minutos Y dice Eh Ha finalizado Satisfactoriamente Bueno Creamos Una tabla Una tabla Creamos Una tabla Persona Create a table Persona Le ponemos Los campos Con características Código Código Formato Ok Not null Ya Bueno Aquí ya he cometido Un error Dice Create table ¿Dónde está? Create table Persona Personas El código Es tipo Int Primare Key Es código Es not null Nombre Varchar 30 No No está Hay un error Bueno Déjenme leer Un ratito La sentencia Para ver Que error Tengo Bueno Al parecer Me dio El error Porque Lean Dice No hay Ninguna Conexión A la base De datos Si ven Entonces Está bien Esto Pero Después Primero Nos conectamos A la base De datos Carros Entonces Connect To Carros Y esperamos Y esperamos Un rato Y se conectó A la base De datos Carros Y ahora Así Creamos Una tabla Personas Con los campos Código Y nombre Y el mando Ha sido satisfactoriamente Creado Creado ¿Verdad? Ahora Insertamos datos Inserinto Inserinto Y vamos Y vamos a crear Solo dos Dos datos Ya ve que ponemos Un código Uno Uno Como Harry Me confundí De tech Sería Insert Into Personas Invaluos Uno Uno Como Dos Dos Tres Tres Como Sería Harry Ponemos Dos comillas Simples Y en la mitad Ponemos Harry Ay Coño Entonces Vamos a Trabajar Con Un Blog De Notas Aquí Trabajemos Sería Insert Into Personas Values Valores 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 Como Harry V Trabajos Lap outs Cerá y ya y lo copiamos copiar borramos esta cosa que escribimos damos clic derecho pegar enter y ahora es insertado satisfactoriamente verdad ahora vamos a la tabla a la misma persona pero hacerle un select y ya me da los datos que registre ahora para verlo desde la herramienta visual hacemos esto abren la herramienta visual administración y ahora nos vamos a mostrar esquema actualizamos primero cerremos y abramos esos son a veces errores de la herramienta mientras tanto le voy a decir que la conexión como dbc no es complicada lo que acabamos de hacer fue la ingeniería bueno ahí está la base de datos carros podemos conectar nombre de usuario db2admin contraseña administrador damos la contraseña hacemos un tec probar conexión anómedo anómedo db2admin db2admin administrador administrador anómedo db2admin administrador puerto 5.000 administrador pin anómedo vamos a quitar la conexión vamos a quitarle y vamos a probarle nombre de usuario número de usuario pongo nombre de usuario pongo administrador administrador oh oh salió un error acá se ven los errores bueno vamos a tratar de conectarnos de nuevo db2admin administrador vamos a conexión sale error bueno al parecer nos toca cerrarlo volverlo a abrir pero desde administración entonces agarramos cerrar sesión bueno estamos cerrando ahorita de hecho reiniciemos la máquina reiniciemos la máquina y vuelvo cuando se reinicie bueno ya abrimos la herramienta y vamos a hacer la conexión primero nos conectamos y ponemos db2admin y ponemos la contraseña administrador bien escrita y ponemos guardar contraseña probamos la conexión conexión satisfactoria lo ponemos a aceptar y ya nos conectamos nos vamos a conectar ahora nos vamos a datos y en datos nos sale nuestra tabla y los esquemas vamos a ver como los sacamos bueno aquí ya nos salieron pero lo malo es que es un poquito complicada de manejar porque no nos quiere salir nuestros esquemas mostrar esquemas muestra los esquemas vamos a añadir esquemas si pero no quiero ni tener un esquema quiero verlo bueno el punto es que ya ahí hay una tabla llamada persona con tres registros con código 11 harry 222 falcones y 333 chiquito verdad ahí dice entonces cerramos esto y vamos a hacer la ingeniería inversa nos vamos a menú y abrimos vicio que ya lo había anclado aquí bueno hace un ratito lo anclé para hacerlo más rápido y escogemos este diagrama modelamiento de datos lo abrimos doble clic o ponemos crear y nos vamos donde dice base de datos ingeniería inversa aquí creamos una nueva conexión aquí creamos una nueva conexión y nos vamos donde dice origen de datos de archivo clic clic y cogemos la segunda el driver siguiente le ponemos examinar no es examinar espera ahí está aceptar siguiente ya nos vamos a configurar y elegimos la que queremos y ahora ponemos db2 admin y ahí podemos administrador aceptar esperamos un ratito seleccionamos todo lo que queremos mostrarlo finalizar y ahí está cargando todo lo de nuestra otra base de datos y ahora nosotros ya con esto podemos ver cómo fue estructurada la base de datos y ahí está pero no tenemos no vamos a hacer otra ingeniería inversa ponemos nuevo ponemos aquí vamos a poner la primera vamos a darle clic aquí no vamos a darle Gracias. Gracias. Con el panel de control, ponemos enconos grandes y ponemos herramientas administrativas. Y de ahí nos vamos a orígenes de datos. O de vc, vamos a localhost y le quitamos. si, ya ponemos agregar esta, finalizar elegimos la base de datos que es carros nombre de la fuente de datos db2 admin le ponemos ese nombre ya esta, db2 admin vamos a configurar id de usuario ahí lo ponemos db2 admin y contraseña lo ponemos administrador y ponemos guardar contraseña conectar satisfactoriamente ponemos aceptar y aceptar ahora si nos va a salir acá entonces nos vamos aquí, ingeniería inversa elegimos db2 admin siguiente administrador aceptar siguiente seleccionar todo siguiente siguiente finalizar tenemos que cerrarla cerrar cerrar no guardar y ahora vamos a hacer otro base de datos ingeniería inversa siguiente enterador aceptar oh oh, puse mal nombre siguiente siguiente seleccionamos todo siguiente siguiente finalizar ahí si me salió si vieron había escogido creo la de samples o otra y ahí está nuestro personas nombres aquí salió personas si vieron y bueno y aquí es cuestión de monial para ver los 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 tipos de datos y todo verdad ahí está bueno ahí eso ha sido todo de la reingeniería ahora lo que es la administración de usuarios todavía no me sale bien pero hasta ahí ya está ya hemos solucionado un problema que nos surgió y eso es bueno porque si nos vuelve a surgir ya sabemos cómo repararlo gracias